Buenas tardes, bienvenidos al programa de entrevistas, redes sociales Catedral Guanare. Les habla Mariana Díaz. Hoy tenemos como invitadas especiales a Robert Medina y Andrés Colmenares, miembros del comité organizador de las festividades de la Virgen de Coromoto. Bienvenidos. Gracias, muy gracias, señorita Díaz. Esta pregunta es para ti, Andrés. ¿Qué se celebra los días 8 y 11 de septiembre en nuestro país? Orgullo de los guanareños. Bueno, primero que nada, soy Andrés. El 8 de septiembre celebramos con mucha alegría el día de la aparición de la Virgen de Coromoto, de nuestra Virgen Llanera, nuestra Virgen Indígena, patrimonio de Venezuela, tanto cultural como religioso. Y el día 11 celebramos la coronación de la Virgen de Coromoto como patrona de Venezuela y la famosa visita de nuestro Papa Juan Pablo II y Beato de los Jóvenes. Gracias nuevamente por la invitación. Es muy importante que nosotros los jóvenes participemos bastante de estas redes sociales, así vamos a conocer a los jóvenes como también a la parroquia como tal. Estos dos días son muy importantes para nuestro país, para nosotros los católicos, porque celebramos la aparición de una de nuestras vírgenes, por así decirlo, de las vocaciones de la Virgen de Coromoto. Y de verdad los jóvenes tienen una bella participación en estas actividades. Ok. ¿Cuál es la participación de los jóvenes y de la Brigada Juvenil en estas festividades coromotanas? Ok, la Brigada Juvenil Coromotana, como su nombre lo dice, fue creada para recordar fondos y terminar de construir el Templo Obotivo. Fue fundada por la hermana Elizabeth para 1900 y tanto, no recordamos la fecha exacta. Y desde el año pasado, iniciamos de lleno como tal, porque anteriormente la Brigada participaba, pero no ayudaba en la parte organizativa. Desde el año pasado, repito, empezamos a participar de lleno y ayudamos en la parte de la Teleradio Maratón, igual que este año. Y hemos estado bastante de lleno, gracias a la incorporación de la señora Mercedes, el padre de Enni Terán y el resto de la mesa organizativa. Bueno, yo digo que la participación de los jóvenes, tanto este año de la fe, iniciado por nuestro Papa de Mérito Benedicto XVI, se nos da un espacio a nosotros. No solamente como se hacía antes para recoger sillas o para hacer cualquier otra cosa que sea solo logístico, sino también a nivel de expresión, a nivel de proyección juvenil. O sea, no es solamente una actividad donde los jóvenes somos participantes, pero de una logística solamente, sino también pasamos a hacer algo más espiritual. ¿Puedes contarnos una anécdota de estas manifestaciones o fiestas? ¿Algo que resalte para ustedes? Es muy bonito recibir a jóvenes de otras partes que nunca han conocido nuestra tierra, ¿verdad? Que nos traen historias, cuentos de sus festividades, por ejemplo, la de Marquisimeto, la Chinita. Todavía nos falta bastante por crecer, para concombrarnos la fiesta que organizamos aquí con las otras fiestas, por ejemplo, la de la Chinita. Pero de verdad esas cosas son muy emotivas, son muy bonitas. Por ejemplo, el año pasado conocimos al Cardenal Urosa y a bastantes personas de la Pastoral Nacional como tal. Recordemos que aquí la Pastoral de Guanare tiene otras autoridades, por ejemplo, la Pastoral Nacional. Conocimos a todas esas personas y de verdad para mí eso fue lo que más me gustó del año pasado. Sí, bueno, definitivamente la visita del Cardenal Urosa Sabino para nosotros los jóvenes fue muy especial porque se nos demuestra el interés que hay para nosotros. Y pues el compartir con tantas personas, con tanto contraste de ideas y de devociones, eso es especial, es totalmente único. ¿Qué le piden ustedes a la patrona de Venezuela en esta fiesta? Bueno, en esta fiesta le pedimos, le pido la paz, la paz para nuestro país, la paz para Siria. Para nadie es secreto que estaba la situación bastante crítica, sobre todo nuestros hermanos católicos, nuestros hermanos cristianos allá se la están viendo bastante feíto. De verdad le pido a nuestra Virgen María de Coromoto que ayude bastante a ese país, pero a nosotros también. Bueno, yo le pido a nuestra patrona, a nuestra Virgen y Madre, la protección y la unión para la Iglesia Católica. La unión entre los jóvenes, entre tantas personas que tratan de discernir cosas malas dentro de los grupos apostólicos, para que todo eso vaya, se vaya animando esas perezas y sigamos surgiendo bajo su vientre maternal. Bueno, chicos, como último mensaje, ¿qué le puede dar a ustedes a toda la audiencia que nos ve por nuestro canal YouTube? Ok, invitamos a todos los jóvenes guanareños, también de otros estados, ¿por qué no?, a participar en estas festividades, pero también a incorporarse a la parroquia. Nuestra parroquia es la iglesia principal, la catedral, y de verdad necesitamos bastantes jóvenes, bastantes niños, verdad, niñas, como tú que se adentren en todo este mundo del catolicismo. Necesitamos mucho, sobre todo de estos espacios, redes sociales, para difundir más todas las actividades que realizamos en nuestra parroquia, no solamente las festividades nacionales, sino también lo que hacemos aquí dentro de la parroquia. Como dice mi compañero, necesitamos bastante unidad entre nosotros los cristianos católicos y también a nivel parroquial. Bueno, ¿qué mensaje le puedo dejar a la juventud? Hay esperanza en Cristo, hay fuerza en Cristo y María, no hay nada imposible para nosotros los jóvenes, porque hay un espíritu, hay una fuerza, hay una energía, hay demasiadas ganas de vivir, hay demasiadas cosas buenas que dar, que dar a conocer, hay muchos mensajes. Invitarlos a que participen, a que estén abocados, como le dice mi compañero Robert, a que la iglesia crezca, porque la iglesia día a día va creciendo y creciendo, pero así como crece, hay personas que a través de un mensaje no tan positivo hacen que decaiga, y para eso estamos nosotros, personas que como tú Mariana, como varias personas que nos están acompañando en nuestro caminar, estén pendientes, estén pendientes de lo que hacemos los jóvenes, nos tomen más en cuenta, y pues nada, que cada día vayamos creciendo en Cristo Jesús. Bueno, gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias por recibirnos, por preguntarnos. Esperamos que nos vuelvan a invitar a este tipo de entrevistas, es muy importante seguir difundiendo todo esto. Los jóvenes tienen una participación y una importancia muy grande para nuestra iglesia. Si los jóvenes no hay un futuro para la iglesia, y de verdad que les damos las gracias por esta invitación, y esperamos una pronta invitación para la redundancia. Sí, y bueno, y también para retomar lo que dijo nuestro Papa Francisco, en nuestra jornada mundial de la juventud, estamos aquí jóvenes haciendo lío. Esto ha sido todo, hasta la próxima. Gracias.